Tú eres Señor, Aleluya, eres Señor Eres Señor y Creador del universo y su esplendor Me has dado vida y amor, siempre te ofreceré el oro, mi Señor Eres consuelo y perdón, eres justicia y verdad Me has cubierto con tu paz, siempre esperaré en ti, mi Señor Eres mi buen pastor, nada me faltará Del mal no temeré, pues conmigo siempre estás Eres amigo y proveedor, cordero fiel, mi Redentor Rey victorioso, el gran yo soy Siempre te buscaré, mi Dios, mi Señor Eres mi buen pastor, nada me faltará Del mal no temeré, pues conmigo siempre estás Eres mi buen pastor, nada me faltará El mal no temeré, pues conmigo siempre estás Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Siempre esperaré en ti, mi amor Tú eres mi consuelo, mi esperanza, eres tú mi Dios Adoramos, Señor Adoramos, Señor Adoramos, Señor Llamamos, Señor A Cristo Te adoramos, Señor Amén 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 Gracias.